cómo hacer el ceviche de camarón y bambini, limones, tomate, mucha naranja, los camaroncillos, las cebollinis hervimos los camaroncillos, dejamos hervir por 20 minutini agarre un hervor exacto, dedícate a picar la cebolla, el tomatino y la hierviña y también saca el jugo de esta tenejada y del limón que haya hervido 20 minutinis esto no lo vas a botar en la huiña, ponle a helar que esté fría, recuerda que esto es un ceviche al frío este eso ya tienes preparado la preparación, no olvides hacer los pataconcillos lo picas, lo echas en agua y luego para el sartén, con cuidado así y así, así una, dos y miedo al éxito papá recuerda esta agua con la que vamos a trabajar ya debe estar fría, vamos a trabajar en frío así que yo le puse hielo acá para que se apure enfriando pilas con esa agua el agüita de los camaroncillos, le echamos el limón y el juice de la naranja homogéneo, pilas y obviamente la salsinha tiene que quedar super homogénea y van probando, van probando, van probando hasta entonces los chifles piños están por salir y el resto está preparado ya luego que tenemos todo listo es decir, el caldo preparado los platos listos la cebolla, el tomate la hierbita, el camarón y los chifles vamos a proceder a la mezclación partes separadas primero el caldo luego ponemos dos camarones aparte el tomate, la cebolla y las hierbitas y nos queda así y ese es el producto final bambinis no olviden comer con una buena bebida alcohólica para que te asiente te asiente el sabor del ceviche cambio fuera bambinos y no olviden que te asiente que te asiste como y de él y y